¡Hola, mi gente! ¿Cómo están ustedes aquí? ¡Toyito, estamos en Charca! ¿Tú sabes? ¿Tú habías venido a Charca alguna vez? ¡Ey! Yo me creí aquí. Ok, tú te creí hasta aquí. ¿Y qué me tiene que decir de Charca? Aquí en Charca hay que cortarse bien. Aquí tú no vas a poder venir a decir chistes de esos que usted dice bien fuertes. Porque usted dice unos chistes que son a veces bien picantes. Porque esta gente que está aquí lo sigue usted. No, yo puedo cortar bien porque aquí en Charca la entrada y la salida es la misma. Se me cogen y me pican. Ok, qué pichos. Exactamente. Exactamente. Viste que por aquí está nuestro alcalde. ¿Tú conoces al alcalde de Quebradilla? ¿Seguro que lo conoces? ¿Cómo se llama? Rafael Pérez Santadilla. No, no. Rafael Pérez Santadilla no es alcalde de Quebradilla. Hace tiempo que ya no está. Él se fue con papá Dios. Dime, ¿entonces quién es ahora? Ahora es Heriberto Ville. ¿Tú conoces Heriberto Ville? Es Heriberto, el nene de... ¿Cómo se llama? De Compay Polo. Ok, el nene de Compay Polo. Bien. Ah, ok. Mira, se pegó todo el mundo grabando. ¡Eh! ¡Salud! Están saludándote. ¡Vaya acá! ¿Cómo está la Eva? Mira, fregada. Ay, Dios mío. Hay muchas Eva. ¿Qué tú haces? ¡Ligando! Usted no cambia. Yo creía que cuando usted viniera en la calle de hoy aquí, toda la gente se iba a portar bien. Pero usted no cambia. Venga, que voy a cambiar yo. Para lo que me queda, que me queda gesto. Ok, que me queda gesto. Estamos haciendo una pequeña intervención con Toñito Teleca aquí. En este momento no tenemos ningún chiste disponible. Pero Toñito entró solamente para saludarlos a todos ustedes y para decirle que él dice presente aquí en la fiesta hierra del barrio Charca de Quedadilla. ¿Verdad, Toño? Seguro que si, como siempre digo, en las redes sociales digo, esas carayafas de Quedadilla, a mí. Eso es lo que tiene para todos ustedes. Ok. Eso es lo que tiene para todos ustedes. Bien. Pregúntale, Toño. ¿De dónde vos visitan? ¡Cagua! ¡Cagua! ¡De ñaco! ¡Miste, de cagua! ¡Ayú, de ñaco! De todas las que escuchan, está en Tecabuy. Ok. ¿De recibo? O sea, saludo. Ok. Ok, saludo a la gente de De recibo. Saludo a la gente de... Oye, mira, ese que está ahí se parece a mí. Ese es el cano. ¿Cómo no es el cano? ¡Che, seguro! ¡Compaicano, amigo mío! Ok. Bien, bien. Mira, ahí está. Y es este que está aquí. Ese es el cano del de Compa de Julio. Ok. Que no es el de Compa de Julio. ¡Qué chévere! Toño. Nada, Toño. Estamos aquí haciendo esta pequeña intervención con nuestra gente. Este... Y ahorita vamos a estar diciéndole un par de chistecitos porque esto es para todo el día. ¿Qué tú crees? Venimos más ahorita entonces que todos ellos. ¡Pues, cuando tú quieras! ¡Tú estás nervioso! ¡Perdango! No le digas así, no le digas así todo. ¡Hasta la canalla! Sí, sí. ¡Perdónito, Toño! ¡Bájale, bájale dos! Hablando ya, dijiste algo ahí. ¿Qué que dije? Una cosita que no se debe decir. ¿Por qué letrecita? Por letrecita P. ¡¿Y si? ¡Chú tú mismo! Toño, usted... La cara que me da, me deciste que tú no vales nada. Tú estás pronto. ¡Ay, Dios mío, está bien! Vamos a ver, Toño. ¡Veá! ¡Sí, sigue saliendo atrás de sí! ¡Cucha! ¡Tú estás junto! en la cabeza hasta cualismo que hay familia y niños niñas y de todo yo no sé pero ellos sí saben ustedes saben lo que es eso un guanimo y la raconda nada Nada, vamos entonces a retirarnos por ahora Ahorita venimos de nuevo con todos ellos Mira, entonces quieren que nos vayan Mira, el pueblo aclama Y quieren un chistecito Píllame, puedes pasar el agua Y ponerme la valida, ya se salió Quieren un chistecito Ok, un chistecito Esa agua que está ahí es mía Toñito La de arriba Toñito Mírame, mírame Mírame bien Escúchame Y ahora escúchame El público te aclama El público Esa gente que están ahí Mira, eso se llama público Vinieron de todas las partes de Puerto Rico Y quieren que tú le digas un chiste ¿Y por qué no lo decís tú? Porque yo no sé El artista quiere tú, yo no Mírame, yo soy el Whitey Happy America Cutie Fly A mí Ok Seguro que sí Ok Bueno, Antonio Vamos a ver ¿Qué chiste tú le puedes decir a esta gente? Dile un chiste Dile un chiste Light Suave En baja Bájale dos Bájale uno o tres Si eras el chiste Háblale de las fiestas jibanas Algo ahí De las fiestas jibanas O le podemos decir ¿Qué se yo? ¿Algo o algo? Había una vez un bobo Así como Guayacán Que llegó a su casa Y le dijo a la mamá Mamá, esta noche no me esperes Y ella dijo Ay, ¿por qué? Y yo Porque ya llegué Porque ya llegó Sí, es que aquí tenemos que llevar las cosas un poquito suave Porque no podemos llevar la puerta Aquí hay familia Y todo eso Sí, aquel niño Niña Mamizonga Ok A ver, maria El burro El burro, Toñito El burro ¿Te llaman? El burro, ¿dónde está? ¿Te llaman? El burro, ¿dónde está? Y cuando iba en el aire El piloto Se estaba tomando un café ¿Y qué pasó? Cuando se estaba tomando el café El café se dejó encima Y el piloto había dejado el micrófono abierto Y dijo Ay, Dios mío Y todo el mundo asustado Y el piloto le dijo Perdón, perdón Y le dijo a la gente Perdón Y que fue que el café se me tiró Y mírala allá Si ustedes llegan a ver Como tengo Los pantalones por el frente Y un pasajero le dijo Si tú llegas ¿Cómo quedas los míos por detrás? Ay, Dios mío ¿Por qué le quedaron así? ¿Se cagó? Ay, Dios mío Pero tú no puedes decir Tú no puedes decir otra palabra Que no sea esa Cagal es cagal Ok, ahí hay una letrina Pa' eso ¿Tú la viste? Sí, ya yo fui A mí ahorita se me dio El caracho con las nalgas Ay, saludo Toño, te cuido Lo que tú vas a decir aquí ¿Pero también la tengo ¿Cómo te vas a decir? ¿Seguro? ¿Vía sin el ni? ¿Habla? Háblale Dile algo Dile algo, Dile algo ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué pasa? Dile, lo que lo saco ahora Ok, Toño, seguimos por aquí Toño, ¿quiere el don Confia aquí? ¿Quiere enviar un mensaje para los niños? El mensaje que yo le voy a enviar a los niños es Que se cuate en 10 para pagar a ustedes Que no se huete de cuarto Que se coja los juguetes Ok, muy bien Eso me acuerda al tío no, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas al tío no, verdad? Que seguro Ok, lo decían uno Una cosita así Mira, vaya grande ¿Qué pasó? Tú me dijiste a mí Que me echara de esa idea En la perija No ¿Qué te echaste? ¿Y qué te echaste? Me eché la cosa que te para echar copa ¿Cómo se llama? ¡Iñágana! ¿Y qué pasó ahora? Muchachos, tengo clase de volumen Ok, pues ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Dime, dime ¡No! ¡Los pedos! ¡Ay! No, 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 no ¿Y cómo los quieres? ¿Los pedos se te pegaron? ¡Eh! Dime, yo le voy a usar este Que me cocino una máquina ¿Cómo? Te lo vas a afeitar ¡Sí, chicalao! ¿Qué tal? Está bien Bueno, nada Oye, vamos a seguir Vamos a hacer este Esta ¿Estás seguro? Oye, están diciendo por ahí Que el lechón está Bueno, ya el lechón está Si tú quieres Te mandamos la cabeza O la bolsilla Cuando tú quieres No te contesto, Tony Durante Durante Bueno, coñito Escucha, pregunta que te vaya ¿Tú te vas a tirar fotos Con la gente que está por ahí? ¿Seguro? ¿Qué tal? Son a peso ¿A peso? De alta si es a peso No, no, no ¿Has acabado unos cuantos miles aquí hoy? No son a ningún peso Son de gratis Esta fue a bruto No jodos No, tranquilo No me digas así No me digas así No me digas Canalla, sucio No Tranquilo No vamos a comprar nada Después por la tarde Cuando nos vayamos Tú le dices a Bill Pérez Que te dé un par de pesos ¿Pigues un maceta? Ok Pigues un maceta Está bien Si no se los pido a A Liberto Belli El alcalde Ok, se los pide al alcalde Está bien Vamos ahí, valió Pues nada Vamos entonces A tomar la hora Y ahorita sí De que salgo con Toñito Y los chistes de Toñito Está bien Pues Vamos encima Saludos mi gente Gracias Aplausos Aplausos para Toñito Taneca Y el Guayacán Ahora vamos para allá con ustedes Aplausos Aplausos